Y con lo de Kendri, a ver, yo tengo una experiencia con él de estos 10 días, entonces yo me baso en base a esa experiencia, no es que ignoro lo que pasa en las redes, o lo que pasa en su día a día, o lo que pasa en su club, porque es mi responsabilidad estar al tanto de eso. Pero como esa experiencia que yo he tenido con él acá en estos 10 días, me ha acercado mucho a esto de la empatía, saber que es un jugador con talento, saber que es un jugador que tiene muchas condiciones, que es un joven, que también tiene que aprender a gestionar todo esto de ya saber que está vendido, de que va a estar afuera, que por un tema de edad, y que a lo mejor hay distracciones. Conozco perfectamente todo lo que es la historia de eso, pero tomo una decisión en base a lo que me ha tocado compartir con él acá, y cómo él se ha vinculado con sus compañeros acá. Y realmente lo ha hecho de una manera muy natural, se ha divertido, se ha reído, ha sido importante en el día a día, han ingresado muy bien con Brasil, ha sido muy importante en las primeras acciones con Perú, generando el remate de Aforelaria, después entrando en diagonal en la pareja con Pervis, en cada balón detenido, donde ha tenido la acción de Mercado, la acción de Torres, eso es lo que yo evalúo. Y claro que lo otro lo conozco, no lo ignoro, porque sí me gustaría que él tenga más continuidad en su club, también me gustaría que ya esté afuera, sé que por un tema de edad se lo he manifestado, lo he expresado, pero también digo en esto de saber que todo el tiempo esa sobre observación, como bien vos manifestaste sobre un chico de 17 años, que seguramente se va a equivocar, por ser un niño justamente de 17 años, que por tener una responsabilidad mayor hoy, estar al frente de una selección, seguramente se le exige más, y está bien, y yo acepto eso. Ahora, mientras esté con nosotros y mantenga esos niveles de compromiso, de respeto, de disciplina, yo estoy feliz. El día que eso conmigo no ocurra, seguramente tendré que tener una charla, no con él, con cualquiera, porque es parte de un equipo. Nosotros nos basamos en pautas donde tenemos que no imponer, sino que establecer, ponernos de acuerdo, así se forja un equipo. Se ponen de acuerdo en cuatro, cinco, seis valores, pero no vamos a poner de acuerdo en todo, imposible, no lo hacemos ni con nuestra familia, lo vamos a hacer con un equipo que nos vemos diez días, tal vez cada tres meses, ahora un poquito más, pero sí para tener una convivencia sana, poder compartir, poder convivir valores que son importantes, esto que te decía, el compromiso, el respeto, la disciplina, el trabajo. Para nosotros es clave, pero el amor a eso, y de qué manera yo me vinculo con ello de un lugar de empatía, comprensión, también creo que es importante. Entonces yo voy por ese camino, hasta que veo que si ese camino no me resulta, tomaré otro camino. Por ahora me resultó, entonces seguiré insistiendo en lo que yo creo conveniente para sacar lo mejor de cada futbolista, sin poner nombre propio, porque lo hago con todos, y a partir de eso voy tomando decisiones. Entonces cuando yo tengo un inconveniente con algún futbolista por determinadas situaciones que pueden llegar a pasar, ahí tomaré otro tipo de decisiones. Mientras tanto sigo el camino que me acercó a mí, a que él esté feliz, a que tenga su mejor rendimiento, y sea importante para el día a día en este equipo que estamos construyendo. Gracias. Gracias. Gracias.